¿Has escuchado hablar sobre la explotación infantil? ¿El trabajo peligroso? Ahora te vamos a mostrar las peores formas de trabajo en Bolivia. En Bolivia ya se han identificado las 23 peores formas de trabajo infantil peligroso. ¿Qué quiere decir? Que son trabajos que ponen en riesgo tu salud, tu integridad y tu formación. O sea, tu educación en el colegio o en tu casa. Además que expone a los niños al maltrato físico, psicológico y moral. En el país, el trabajo infantil está asociado con actividades productivas que no dejan que los niños, niñas y adolescentes tengan una infancia. Entre las 23 peores formas están el trabajo en la zafra, la minería, venta de bebidas alcohólicas, el trabajo en el hogar, los boceadores, cría de ganado, ser modelo de modas, ser trabajadora del hogar, carpintero, la albañilería y ser cuidador de autos en las noches. No te olvides que los papás y las mamás tienen la responsabilidad de dar educación, salud y una familia a todos los niños y niñas. Así como también tienen la responsabilidad de trabajar y ser el sustento principal de sus familias.